¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos Riberes! ¡Vamos! Por más papelitos que Tirete va a romper el orto, botero sucio, asqueroso. Tengo que poner así de cámara. Estoy cagando de calor, pero se mantiene la cámara de Madrid, loco, y la que llevé a la cancha en la ida. Estaba acá con los amigos, a gente capaz que ya la conoce, pero es un amigo. Ya se metió recién, no la conozco. Y por amiga es mi primo, ¿cacés? ¡Vamos Riberes! ¡Vamos Riberes! ¡Tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos Nina! ¡Vamos! ¡Vamos Nina! Vamos, vamos, vamos. Vamos que ya falta menos. Ya termina. ¿Cuánto decís que sale? 2-0 ¿Gana? Va a tirar de Nancy ¿Vos? 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 Para mí sale 1-1 el partido Atención, la pelota va para Ramon La cobertura de Martínez Cuarta Bien, bien, bien La cabalosa Este campeón está matando La remera tiene el olor Salió saliendo ¡Ey! ¡Pata juez! ¡Ey! 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 ¡Amarilla juez! Vamos a poner buena energía Buenas vidras Vamos a emanar Positividad Positividad Se le escapó de las manos a Montiel Positividad No sabe Ayacarrón Parecida contra Pérez El pelotazo Seguire pegando así ¡Boltero de mierda! Seguire pegando así ¿Quién es? Macalister Alenzi Le tenía que llamar muerto Centrales Le va a poner un sumo Le va a poner un sumo Le va a poner un sumo a esta parte Poné huevo Montiel A ver el bar Hay la repetición ¡Ey! Lo hace así Pará, pará, pará ¡Ey! 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 Jodido Salvio Va Suárez ¿Ve cómo queda Mar a Mar o Boca? Es muy peligroso lo que está haciendo ¡Ey! 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 Para el centro va... Desbilo Y esta a ver el gol Ramón Otra vez Macalister Con este tiro libre para Boca Eso no fue de falta Se va tirando por aquí ¡Pero tuve! Borré por lo cobrado No la tenía Y le da esa Señoras y señores Se viene Boca de arriba Macalister ¿Qué Y se lo hace, mire Alta Alta Buen desmarque de la Crux Porque El tiro libre de River Se viene River de arriba 0-0 el partido 15-40 Allí va Uruguayo, cerrado Andrada Mira lo que hizo Bien, bien Atención, Borri Suárez Va de la Cruz Bien, bien, bien Por lo menos en Dos o tres Yo creo que Bufarini la estaba reteniendo Era retención de Bufarini Y en la divisoria Pasa al bar Así después le metió Paracios Lo tendrá que hacer más Callister No, fue falta No, fue falta 20 minutos Dejan de que el bar le toma a nosotros Callister, centro, viene más Allí está Toma, voltea a punto Callado Si pegan la mano, voluntaria O no No puede conceder el gol Pega el brazo Termina bajando la pelota No puede haber un pase con el brazo Para lo que luego será gol Va a sacar la pelota 0-0 está el partido Va sacando la pelota Alarca Montiel ¿A dónde va Entrada? ¿A dónde va Entrada? ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, la pelota que te rebotó! Atrás Atrás Sigue el colombiano Mete centro Borrera El arquero se demana Ahí está Adela Cruz La pelota de la boca Palacios El arquero Está demasiado apurado Andrada Ya lo mostró el anterior Demasiado apurado El arquero de la boca Vente Martínez Cuarta No sé, pero es por ahí River Se bancó Leandra Se bancó ¡No! 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 ¡La pegó a la otra concha! ¡Tu madre! Mano 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 Están pidiendo 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 mano Tranqui Le dice Enzo Pérez No lo tires a Nacho Fernández Señores Alibar ¡Nada! ¡Va a la barra concha de tu madre! ¡Uuuu! ¿Cómo la bajó Nachito? ¡Eh! ¡Eso si fuese para boca lo cobrás! ¡Hijo de puta! Nacho Fernández Chocaron dos de boca Traba y tierra de amendra ¡Mira! 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 ¡Hijo de puta que es! ¡Si se pegan entre ellos! ¡Son dos! ¡Qué idiotas que se pegan entre ellos! ¡Hijo de puta! ¡Todo está cobrando! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Después no me vengan a llorar! ¡Hijo de puta! ¡No me vengan a llorar! ¡Hijo de puta! Con más frecuencia Macari Este arteo Para que las condicionen Por lo menos en esta jugada Recapando Atención Es plan ancho Lo busca Palacios Ahí se viene Fernández Está habilitado Está habilitado Palacios centro Y está ¡No! 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 ¡Porque no me vengan a pegar una! ¡Porque no me vengan a pegar una! ¡Porque no me vengan a pegar una! ¡No! 23 y medio Al centro más Se abre ¡Qué pesazo! ¡Y está! ¡Oh! ¡¿Quién lo hizo? ¡Sarvani! 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 Era en contra de Enzo Pérez Puso despejar Ante la urgencia Son protagonistas Son protagonistas De los avances Señoras y señores Se ha terminado El tiempo Ven ahí Aguantando Cero para Boca Cero para River Ahí están Pérez y Pérez ¡No me cago ni a vos! Que igual le vamos a romper el culo Espéramos fish Vamos! Vamos River Vamos caps Vamos Riti ¡Gufalini! Va Avila Pelota para Ramón ¡Atención que no pase! Avila ¡ablo enganche! Ahí está Vuj esto van a trabar, si rompe nadie bueno, cosa que pase ah, hijo de puta tiro libre para Boca Juniors por dios al pelo esa falta esas cosas no hay que hacerlas si aéreamente no estamos bien ponemelo a Quintero ponemelo a Quintero aéreamente nos estamos perjudicando solo de la cruz vamos a ir no tienes que echar la concha de tu hermana siempre falta debió haber sido amonestado Bufarini mete el tiro largo para Ramonami y la Martina cuarta que quiere también señoras y señores lo que se acaba de perder ahora si papá agarrate que entra el oso el oso te quiero otra vez 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 así como te quiero algo así posterior de la pierna izquierda se va tomando burguet la pierna no 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 que el bar y que la Conmebol y la puta que te parió después no quiero que me llore y habilitación para De La Cruz y De La Cruz habilitó exactamente para Ufadini, miremos aquí está Prato, espera, Dol Prat ah no, uh, luisimo lo tenés que echar sabés que lo tenés que echar allí va el centro de la cáliz López Gerrard GOOOOOOOL GOOOOOOOL señoras y señores Boca empieza a ganar el partido aquí en el campo si decís 1 a 1 bancate el 1 a Boca ahora por un minuto vamos si, 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 literalmente uno va, uno va, uno va hasta que el empate de Boca muchachos hasta que el empate de Boca señoras y señores faltará un minuto ya está ya está viejo, ya está Pirona se fatiga con quien, con el árbitro vas a dar uno más va a sacar la pelota Armani largo el vídeo vamos vamos y así y así lo dan a Botero y así lo dan a Botero vamos vamos la concha de tu madre Boca la concha de tu madre vamos 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 te cogimos en Europa boca a boca compadre la concha de tu madre boca a boca compadre la concha de tu madre te cogimos en Europa 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 mi bebé, tuve la unido me paga pa que aburre voy a estar contigo traje la debo el corazón que te hará luchar que te lleve el campeón d'amor que te saca de tu madre que te cogimos en Europa que te cogimos en Europa y así lo dan a Botero con un cuerpo y así lo dan a Botero ¡Suscríbete!